Estuve hablando con mis compañeros coaches de The Voice y Fonsi mandó a decir que no está ni ahí con esta wea Franco dijo algo pero no lo entendí Y Nicole dijo, ay no sé, para el verano La próxima canción se llama Lo que pudo ser ¿Ya la conocen? Chucha, todavía no hemos lanzado el disco, pero por lo tanto va a salir Pero bien, esa es la onda Dices que te hago daño Que ahora nada será igual La noche cae el enfermado Emborrachando un mar Yo sé muy bien que es amargura Nada nuevo veo ahí Dejaste a la locura Acurrucándote Dices que estás tan sola Que no he hecho nada por ti No sabes que hasta ahora Estoy quemando estrellas Si quieres hablar Si quieres hablar Si quieres hablar, te invito un café En ese lugar donde una vez te encontré Volvamos los dos, brindemos por el amor Y todo lo que pudo ser El pasado me persigue Por toda la habitación Por toda la habitación Que no he hecho nada por la habitación Solo es un cruel engaño Solo es un cruel engaño Si quieres hablar, te invito un café En ese lugar donde una vez te invito En ese lugar donde una vez te encontré Volvamos los dos, brindemos por el amor Y todo lo que pudo ser Tanto y tanto tiempo que ya estés Mejor no maté Mejor no maté Mejor no maté Por lo que fue Si quieres hablar, te invito un café En ese lugar donde una vez te encontré Volvamos los dos, brindemos por el amor Y todo lo que pudo ser Si quieres hablar, te invito un café En ese lugar donde una vez te encontré En ese lugar donde una vez te encontré Volvamos los dos, brindemos por el amor Y todo lo que pudo ser ¡Gracias! ¡Grande! ¡Bravo! ¡Perfecto!